Y hola, ¿pero qué pasa chicos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Hace unos días hice una encuesta en la pestaña de la comunidad, entre esas opciones estaba esta linda opción, que la verdad no me sorprendió mucho que la hayan elegido XT, y bien, hoy les vengo trayendo los 5 mejores servidores para Craftsman. Información del vídeo, y es que hoy mostraré, 3 servidores para la versión 0.15.10, y 2 servidores serán para la versión nueva de Craftsman, o sea para la 1.18.0, y bueno, sin más nada que decir, comencemos con este vídeo de una buena vez. Hola, sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno Neopatus, en la IP vamos a añadir esto. En el puerto añadirán esto. Y de nombre colocas lo que quieras. Al entrar al servidor, lo que van a hacer, es abrir el chat, y escribir barra diagonal register, y una contraseña. Ahora familia, para este primer puesto, les traigo el servidor de la youtuber llamada Torimika Chan, y bueno, este servidor se trata de PvP, aquí en este servidor podremos encontrar. Practice. Combo Fly. MLG Block. No de Puff. UHC. Y por esta parte de acá, podremos encontrar Skywars, aquí tienen muchos tipos de Skywars, pero bueno, ya hemos terminado con el primer servidor, ahora vamos con el puesto número 2, recuerda que todos los puertos e IP estarán en la descripción. Segundo servidores de su querida madre, Carita Feliz, en la IP van. Perdón XD, bueno en la IP van a añadir esto. En el puerto añadirán esto, y de nombre colocas lo que se te de la gana XDD, cuando ya estén dentro del servidor, lo que tienen que hacer, es abrir el chat, y escribir barra register, y una contraseña, y luego de eso verán que se podrán mover como una linda bailarina, ok no XD. Bueno, para este segundo puesto, está este servidor survival, aquí no diré nada para dar relleno, así que vamos a ver lo que trae este servidor, aquí vamos a encontrar, tienda, mina, survival, parcelas. Por este lado, están los minijuegos de, MLG Block. Combo Fly. Practice. Y bien, en este apartado están unos cofres, que podrás abrir con unas llaves, que supongo que se tendrán que comprar, en fin, vamos con el tercer servidor de este top. Tercer servidor para este hermoso canal. Oigan amigos, como ya saben, en la IP van a añadir esta cosita linda de aquí. En el puerto añadirán esto. Y bueno, de nombre colocan lo que se les de la gana de colocar. Ah, ya estoy cansado de decir esto, pero bueno, al entrar al servidor tendrán que abrir el chat, y ojo, aquí escribirán barra registrar, y no barra registrar, y una contraseña. Bueno, en este tercer puesto, les traigo un buen servidor, ya que este cuenta con muchos minijuegos, así que, vamos a ver cuáles son sus minijuegos. Aquí podremos encontrar, vuelo, UHC, Skywars, Practice. Aquí podremos encontrar más minijuegos, y estos son, Explosion, Resistence, Soap, Sumo, String, TNT Tag, por PvP, Combo Fly, y por último, The Bridge. Y bueno eso fueron los 3 servidores para Craftsman 0.15.10, y ahora si, vamos a comenzar con los 2 últimos servidores, que son para la versión 1.18.0, y sin más nada que decir, corre video. Ya estamos aquí en el Craftsman, para añadir un servidor, le tocamos donde dice jugar, luego en servidores, aquí bajamos un poco, y encontraremos este botón que dice añadir servidor, aquí le tocamos y aquí tienen estos 3 botones, el primer botón es para ponerle un nombre al servidor, El segundo botón es para añadir la IP, y el tercer botón es para poner el puerto, y bien, ya después de esa información, vamos con el primer servidor. Primer servidor para la 1.18.0, suscríbete. En la IP van a colocar esto, en el puerto colocarán esto, y en el nombre colocarán lo que quieran, y tocamos donde dice, guardar, luego tocamos el servidor, y tocamos donde dice, entrar al servidor. Al entrar al servidor, se tendrán que registrar con una contraseña, aquí ponen la contraseña que ustedes quieran, por ejemplo yo voy a colocar, el ppsetch, y tocamos en enviar, luego tienen que volver a escribir la contraseña, y listo. Para este primer puesto de la 1.18.0, les traigo un servidor survival, para entrar al survival, solo tienen que salir del spawn, y pues para salir del spawn solo, tienen que caminar para cualquier lado, como lo que yo voy a hacer ahora, presten atención xd. Y listo familia, ya esto de aquí sería el survival, pero bueno aquí ya hemos acabado con el primer servidor de la 1.18.0, ahora, vamos con el segundo servidor y último de este video. Segundo y último servidor del video. En la IP van a colocar esto, en el puerto colocarán esto, y en el nombre colocarán lo que quieran, y tocamos donde dice, guardar, luego tocamos el servidor, y tocamos donde dice, entrar al servidor. Ok familia, en este segundo servidor, no se tendrán que registrar ni nada, este server se trata de minijuegos, y bien, vamos a ver cuáles son sus minijuegos, por acá se encontrará, Faction, Survival, Creative, Parkour, PvP, Ruppers, Color Match, Bedwars, Skywars, TNT Run, Skyblock, y por último, Spliff, así que ya hemos terminado con este video eh. Pues vamos a con los saludos de hoy, vamos allá, un saludo muy, pero muy especial, para el primer miembro del canal, Meli, muchas gracias por ser miembro de esta linda comunidad, ahora si, saludos para, Cristian Gael 09, Alex Craft Gamer 12, David Daniel Aguilar Morales, Adonias Diego, Mister XD, Speed, Tiago 141MC, Soy Gato MC, X Monta Oficial Pro, Gabi Youtube, y por último pero no menos importante, saludos para, Zoe Daniela Guevara. Y bueno, espero que les haya gustado este video, y si fue así, no olvides de dejar tu gran like, y un comentario, ya que fue difícil encontrar unos servidores para la nueva actualización de Craftsman, y bien, sin más nada que decir, yo me despido aquí, cuida a los animalitos, bebe mucha agua, cuídate mucho, y hasta la próxima semana chicos, bye.